¡Alerta! ¿Eh? ¿Un escudo gigante? ¿El Ameridroid aquí? Están violando el estatuto de seguridad. En nombre del AmeriComando exijo que se rindan inmediatamente. Hola gente, soy UGAMBIT. Antes de empezar con este video cómic, tengo que aclarar algunas cosas. Capitán América Quartz fue publicado muchos años antes que Spider-Verse. Así que como este cómic está situado en el 2011, Bucky Barnes es el actual Capitán América. Y Steve Rogers ya revivió. Pero Steve, como estima mucho a su amigo, aún así le permite que utilice el tráfico. Bueno, nada más que agregar, empecemos con este grandioso video cómic. ¡Adiós! ¡Adiós! Basado en los 5 comics originales de Marvel Capitán América Vos Vamos, no se detengan Cuidado, no dejen que se venga abajo Es alto, ¿no? ¿Quién creen que sea? Probablemente un pobre pescador que se cayó y terminó congelado No lo creo No viste como ningún pescador que yo haya visto jamás Creo que esto debe ser una señal de los... ¡Dioses! Ha desaparecido Sí Erra una señal de los dioses No No de nuevo Alguna fuerza ha abducido el cuerpo del Capitán América Esto no debería estar sucediendo Estás muy alterado, Capitán He observado a la humanidad durante eones Y encuentro poco probable que la desaparición de un solo hombre Puede, pueda causar una reacción que amenace nuestra existencia Este no es un hombre corriente Es Steve Rogers Sin él, el siglo XXI terrestre será radicalmente diferente Lo sé Es interesante Digno de estudio Pero no es una preocupación real Me temo una catástrofe multiversal Pero hasta ahora la causa de estas desapariciones me esquiva Debes ayudarme No puedo No es el sendero del vigilante ¿WATU? ¡WATU! El efecto en cadena ya ha comenzado Tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde El famoso aviador Charles Lindbergh Una vez más advirtió sobre la intervención americana en Europa Diciendo que la guerra no es inevitable para este país Te equivocas He visto de lo que los nazis son capaces No podremos mantenernos fuera de esta guerra por mucho Esta guerra incipiente en realidad es la última de sus preocupaciones, Capitán América ¿Quién? Esta es un área restringida ¡Muéstrate! ¡Qué diablos! Ha habido nuevas revelaciones sobre el actual Capitán América James Buchanan Barnes El antiguo compañero del Capitán América original Ahora acusado de ser un antiguo espía soviético conocido como el Soldado del Invierno Si es verdad, el público merece saber ¿Cuántos crímenes ha cometido este traidor? ¿Y qué está tramando ahora? Estados Unidos ¿Siempre ha sido así? La amenaza comunista O los anarquistas que ponen bombas O los terroristas secretos masistas Sí, supongo que siempre ha sido así entre los marginales Demonios Todavía hay mucho trabajo que hacer Más del que te imaginas ¿Ah? ¿Quién? Tus reflejos siguen siendo agudos, Capitán Tanto como los de tus predecesores ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué quieres? Soy Tadki Y busco héroes Eres necesario para una misión desesperada Sígueme Este tipo es un fantasma ¡Ah! Un holograma Oh... No me lo creo ¿Cómo rayos? Bienvenidos a mi morada Vengan, reunámonos en un clano común Y empecemos con las presentaciones Claro Empecemos por quiénes son ¿Y por qué? Por supuesto, James Barnes Permíteme presentarte a tu antecesor Steve Rogers ¿Steve? Jim Nunca imaginé que sería el primero en una serie Esto es un poco extraño Sí También lo es para mí La voz Es uniforme Este es Steve Antes de que me convirtiera en su compañero ¿James Barnes? Este es Bucky Creí que estaba muerto Pues te equivocabas Este es el agente U.S. Joan Walker Poco después de su breve periodo como Capitán América Ella es Shannon Carter Del sueño americano de la próxima generación Y Giyoshi Morales Comandante A de las Fuerzas Americanas Unidas Ahora, sobre el por qué los reuní aquí Fuerzas desconocidas han estado manipulando el flujo del tiempo Eliminando al Capitán América original de un momento crítico de la historia Alterando la realidad para propósitos desconocidos Y desatando fuerzas destructivas Ahora, hay una veintena de realidades en donde Steve Rogers ha desaparecido Pero, debemos localizar a los responsables y Espera, ¿Acaso no acabas de mover a Steve de donde estaba? Sí, y hay grandes riesgos en eso Pero creo que su presencia es necesaria si vamos a detener esta catástrofe ¿Tonderías? ¿Alguien más se traga este cuento? ¿Esperas que crea que una chica y un asiático hispano son Capitanes América? También tengo un cuarto de sangre en Esperse, Walker Ey, no te ofendas Pero, ¿por qué deberíamos creer en lo que este Buda de metro y medio diga? Deben saber que todos ustedes son necesarios para salvar a una infinita serie de universos de la aniquilación No estoy muy seguro de esto, señor Fui entrenado para luchar contra los nazis, no para esto Actualmente nos preocupa el siglo XXI Pero uno muy diferente al que tú has vivido ¿De verdad? Yo soy del siglo XXV y la historia desmiente lo que dices Sí, gracias a las entradas informativas de los Avengers puedo decir lo mismo Así es Y su futuro me da esperanzas de que podamos tener éxito, pero... Será mejor que lo vean por ustedes mismos ¿Esto es... Times Square? ¿Qué le han hecho? Muchas gracias a todos No podríamos haber hecho esto sin ustedes Fueron ustedes los que nos ayudaron a recuperar nuestra nación Nuestra América bendita, por Dios ¿De qué está hablando? ¿Recuperar la nación? ¿De manos de quién? ¿Fuimos invadidos? Ustedes, los de las máscaras, manos arriba Está prohibido el uso de atuendos enmascarados no autorizados Hay un malentendido, oficial Estoy autorizado para usar este uniforme Central, necesitamos transporte Hay cinco indeseables para interrogación avanzada ¡Ey! ¿Qué? ¡Wow! ¡Escudo de energía! ¡Genial! ¡Mi turno! ¡Aquí está mi autorización! ¡A un lado! ¡Ameri Comando! ¡Se ha permitido el uso de fuerza extrema! No puedo creer que América se haya convertido en esto ¿Pero por qué? ¿Sólo porque yo no estaba ahí? ¡Alto! ¡Se lo advertimos! ¡Rápido! ¡Dame un empujón! ¡Ah! ¡Uno menos! ¿A dónde vamos ahora? ¡A escondernos! ¡Al menos hasta que todo este lío se haya calmado! ¡Alerta! ¿Eh? ¿Un escudo gigante? ¿El Ameridroid aquí? Están violando el estatuto de seguridad En nombre del Ameri Comando exijo que se rindan inmediatamente Es como algo salido de Jonathan Swift ¡Retrocedan! ¡Este grandote no me asusta! Puedo cuidarme solo El robot Ameridroid posee toda la fuerza y agilidad de todos los capitanes Fue creado para albergar la mente de un científico nazi moribundo Pero fue destruido cuando se volvió contra cráneo rojo Entonces ¿Por qué existe en esta realidad? ¿Se resisten? ¿En serio? ¿De verdad creíste que tus juguetitos podrían lastimarme? ¡Ajente! ¡Yo iré por él! Esos misiles Es Gas Duerman bien, pequeños y rebeldes Considérense afortunados Pudimos haber sido mucho más duros con ustedes Odio Que me gaseen ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿Dónde? ¿Ya estás despierta? Nada mal, niñita ¿Quién te supone que eres? El mayor americá hace las preguntas ¿Quién eres tú? ¿Y quién te envió? Nombre Sueño americano Rango Avenger Y de acuerdo a la convención de Ginebra Tengo derecho a saber Al igual que los otros Bueno Estás en el infierno Los lugareños lo llaman Seagate Es en donde los americomandos Envían a todos los descontentos y los indeseables No necesitas ser tan grosero, mayor Ah, hola cielo Soy Bright Star Y ella es Rattestripe ¿Cómo te sientes? He estado mejor ¿Dónde están los otros? Oh, ellos también están en la isla Pero ya sabes Las instalaciones de los hombres No son tan agradables Los hombres siempre son tan testarudos, ¿verdad? Pero tú Apuesto a que eres más razonable No puedo creerlo Son unas hijas de perra Suélteme Déjenme salir Desátenme de esta silla Ve a revisar nuestro transporte a Seagate Star Deja que yo hable con ella He silenciado la conexión del mayor Ahora solo estamos nosotras Espero podamos llegar a un acuerdo Este compañero tuyo Se hace llamar el Capitán América Eso es imposible Pero sí tiene cierto parecido Así que habla ¿Quieres llegar a un acuerdo? Deja de torturarlos Ahora Puedes irte Al ¡Infierno! ¿Broadstripe? ¿Qué sucede? Hemos perdido contacto con Seagate ¿Pero por qué? Ha sido esa tormenta ¿Qué pasó? ¿Quién apagó las luces? El generador debería activarse ¡Demasiado tarde! ¡Sí! El ciberenlace con mi brazo aún funciona ¡Suficiente! Gracias por subestimarme por mi sexo Chicos, ahora debo ¿Qué? ¿Y bien? ¿Lista para patear traseros? ¡Tú dales por arriba! Yo iré por abajo ¿Dónde están los demás? Justo aquí Déjalo, agente No está en condiciones de hablar ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el hombre que falta? Lamento haber tardado tanto Parece que ustedes cuatro no han dejado mucho por hacer Bien Ahora larguémonos No, aún no Todavía está el asunto de los prisioneros políticos ¿Prisoneros políticos? Sí El Mayor América me dijo que aquí enviaban a los descontentos e indeseables Vengan Sé dónde los tienen ¡Miren esto! ¡Nuevos idiotas con máscaras del gobierno! ¡Púdranse! ¡Santa madre de Dios! ¡Dios mío! ¿Qué hace Falcon y Luke Cage aquí? ¿Luke? ¡Sam! ¿Qué? ¿Quieres un pedazo de nosotros? ¡Como si no hubieras tomado ya bastante! ¡Sam! Créeme No tenemos nada que ver con esto Sí, claro Inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿Parker? ¡Tú también! Peter Parker Está tan joven Soy un amigo ¡Ah! En la historia de mi mundo Estos hombres Eran héroes ¡Avengers! ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de truco? No hay ningún truco Estamos de su parte Créenos ¿Estás seguro? Así es En nuestra realidad Estos tres hombres también eran héroes ¡Wow! ¡Lo siento! ¡He estado con ese collar inhibidor por meses! ¡Luke amigo! ¡Descuida! ¡Te liberaré en un segundo! Es un honor conocerlo, señor Cage ¿Eres un... hermano? Más bien un bis bisnieto ¡Esto es una locura! ¡No conozco a ninguno de estos mentecatos! ¿Um... chicos? ¡Es un vórtice de energía! ¿A dónde se fueron los enmascarados? No lo sé Pero nos ha dado una segunda oportunidad ¡No la desperdiciemos! Bienvenidos de regreso Ahora que han experimentado la nueva realidad ¿Me creen? ¡Tú! ¡Maldito enano miserable! ¡No me gusta ser torturado! ¡Quiero respuestas! Sí Sé que han pasado una dura experiencia Y ruego por su perdón ¡Muy bien! El mundo es un desastre Y no hemos aprendido nada más que eso De hecho, yo sí La neurored de mi uniforme Fue capaz de ingresar a los sistemas Y obtener datos Por una ley federal Los AmeriComandos Son una fuerza autónoma de pacificación Y lo han sido durante años Fueron creados poco después De que los Avengers se separaran Otra maravilla ¿Los Avengers se separaron? ¿Cuándo? Casi un año después de que se fundaran Verán Sin el Capitán América Sin Steve Rogers Nada los unía ¿Sin...mí? ¡Qué desastre! Es la tercera tormenta en el mes Ajá He encontrado algunos guardias atados Y parece que los prisioneros Escaparon Quiero que encuentren a los fugitivos Vivos o muertos Stripe ¿Qué está pasando en realidad? No estoy segura Pero si lo que sospecho es verdad Todo por lo que hemos trabajado Podría haberse amenazado Todavía no puedo creer Que tus Vengadores se hayan separado Solo porque algo impidió Que yo me uniera En momentos cruciales Un cambio sutil puede crear Una enorme divergencia En nuestra historia Los Avengers Se encontraron con el Capitán América Después de la misión de Gibraltar Con su ausencia El regreso a Nueva York Fue diferente En nuestro pasado El Capitán América Salvó a los Avengers De un atacante alienígena Pero en esta realidad Broadstripe y Brightlight Acabaron con el ataque Antes de que empezara Pero este no fue el único cambio Lo lamento Pero debo irme Lady Amor ha traído graves noticias De Asgard Debo regresar de inmediato Dejaron que Thor Se fuera con la encantadora Debió hechizarlo Ella era parte De los maestros Del mal de Simo No En esta realidad Simo nunca tuvo La oportunidad De juntar a los maestros Y fue con la ayuda De Broadstripe Que pudieron derrotar A Kang Sin embargo El punto de inflexión Solo llegó meses después Miren lo que atrapamos Lo siento Este enmascarado Me tomó por sorpresa Está bien No volverá A lastimar a nadie Nunca más Eso no está bien Conozco bien a Hawkeye Ese ataque Fue su torpe manera De audicionar Para el equipo Ha sido una Vejer Más tiempo que yo En esta historia Ojo de Halcón Fue condenado Por múltiples cargos Y murió Durante un mutín En la cárcel Esto está mal Fue solo con la guía Del capitán Y la llegada De Ojo de Halcón Que los Avengers Sobrevivieron Iron Man Giant Man Y la avispa Habían pensado En deshacer el equipo Y en realidad Lo lograron Apenas una semana Después Broadstar Presentó A su nuevo equipo Los americomandos Perseguirán A los perpetradores Del mal Donde quiera Que se escondan De inmediato Detuvieron a Simo El robótico Durmiente Y a Cráneo Rojo Pero Eso no fue todo ¿Cráneo Rojo Sobrevivió A la guerra? Se supone Que yo Debía detenerlo Se supone Que todos nosotros Debíamos detenerlo Y lo hicimos Muchas veces Nuestro trabajo Acaba de comenzar América se enfrentará A nuevas amenazas Desde invasores alienígenas Mutantes Hasta políticos Debiluchos ¿Apoyaron a Miles Brickman Para presidente? No puedo creer Que nadie hiciera nada ¿Y los cuatro fantásticos? Desafortunadamente Para ese entonces Pocos superhéroes De la tierra Tenían posibilidades De hacer algo Mister Fantástico La antorcha humana Y la mole Perdidos en la zona negativa La mujer invisible En reclusión Tras sufrir un aborto Espontáneo Hank Pym Sufrió un colapso nervioso Después de un accidente En su laboratorio La heredera Janet Van Dyne Renuncia a ser avispa Para dedicarse A la buena vida Tony Stark Fallece Durante un trasplante De corazón La repentina Eliminación De ¿Cómo los llamaste? ¿Superhéroes? No puede ser Coincidencia Todo esto Es muy sospechoso Propongo que ¡Hey! ¡Espera! ¿Tú propones? ¿Quién llegó Y te convirtió En el líder? Pues Él tiene mi voto ¿Y el mío? Y el mío también Vale, vale Entonces ¿Cuál es el plan Chico Bucky? Necesitamos información Sueño americano Y el comandante A Irán por avispa Mientras Steve y yo Iremos donde el doctor Pym Tú y Tad Descubran sobre La muerte de Stark Bien Buen plan Buen plan Buena suerte a todos Llegamos El depósito de los restos mortales De Anthony Stark Mantente en guardia Mientras inspecciono el cuerpo Interesante En efecto En efecto es él Pero han removido Su cerebro Vaya Bastante ostentoso Incluso para ella Por cierto Dijiste algo Sobre unos disfraces Oh genial Señora Van Dyne ¿Qué? Ustedes no son de mi personal ¿Quiénes son? Lo siento Solo es que Somos sus admiradores Es un gran honor Estar con usted ¿De verdad? Bueno ¿Por qué no? Jan Parece que ya no Queda Martini Jan ¿Quiénes son ellos? ¿Paparazzis? Señora Richards No es lo que cree Somos del futuro Mejor mostrémosles Soy Sueño Americano Y él es el comandante A Estamos aquí Sí Nos advirtieron de ustedes Tienes que admitir Que Vaner ha sido Mucho más sencillo De manejar Desde su loboto Odié tener que hacer eso Solo eran un par de tipos Hablando de su trabajo Guarda tu escudo Y vamos rápido No nos parecemos en nada A ellos ¿Crees que funcionará? Pues El tiempo es suficiente Si es que podemos evadir Las cámaras de seguridad ¿Cámaras de qué? Cámara de seguridad Solo mantén la cabeza agachada Él debería de estar por aquí ¡Ese! Pobre tipo ¿Ese es Pym? Vamos Háblale Tú eres bueno con la gente Discúlpeme Doctor Pym He escuchado que tiene Varias carreras universitarias Antes fui un doctor ¿Qué tal ahora? ¿Puede decirme? Ahora solo soy un granjero de hormigas Este hombre ha sido drogado Tendremos que desintoxicarnos Si queremos aprender algo de él ¡Alto! ¡Está bajo arresto! ¡Al suelo ahora! ¡Tú primero! ¡Américos! ¡Gran cosa! Suficiente Vámonos antes de que lleguen refuerzos ¡Kiyoshi! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Los viemos! Nuevas órdenes Los quieren con vida ¡Manos arriba! ¡Aléjense de él! ¡Desaparecieron! Bien Todos hemos regresado Bienvenido Doctor Pym ¿Qué diablos le pasó al Doctor Pym? Apenas lo reconozco Lo han mantenido drogado Bajo las órdenes de una tal Doctora Wentworth Dither Wentworth Ese era el nombre civil de su peria Era uno de los enemigos más antiguos de Steve Creí que estaba muerta Déjame ver ¡Sí! El sistema muestra una alta coincidencia entre ambas De acuerdo a la base de datos de los Avengers Se supone que su peria desarrolló una sonda temporal ¿Esa mujer puede ser responsable de todos los cambios en la realidad? Esos héroes deben ser localizados y detenidos En especial a ese que se hace pasar por Steve Rogers ¿Por qué tanto interés en ese impostor? ¿Qué nos estás ocultando? ¿Cómo te atreves a cuestionar mis órdenes? Existes gracias a mí ¡Todos ustedes! Sigan mis órdenes O encontraré a otros que lo puedan hacer Lo que tengo que soportar Oh, Tony ¿Cómo está mi niño hoy? Déjame ver esa carita sonriente ¿Por qué no me dejas morir? Disfruto teniéndote cerca y ver que no puedes detenerme ¿Sabes? Múltiples capitanes de América han aparecido Una molestia Pero no por mucho Verás Tengo un pequeño secreto El Tesseracto Esa cosa está suministrando energía a mis ondas temporales Pero pronto Me dará poder a mí Y el mundo será mío Intrusos ¡Alto! ¡Manos donde podamos verlas! ¡Deténganse! Esos son los tipos de los que te hablaba Fury Liberaron a Wilson A Luke Y a mí de Seagate Estamos en el mismo vano, coronel Quizás yo pueda convencerlo Fury Dicen que me conoces ¿Rogers? Dios mío Realmente eres tú, pero ¿Cómo? Es algo cósmico Se lo explicaremos Como dije Un cambio en la línea de tiempo Ha causado un efecto en cadena Que ha alterado su mundo y los otros Y los Americomando son responsables Los análisis han identificado a Broadstripe Como la doctora Dirty Wentworth Una mujer capaz de manipular el tiempo y a la gente Eso conectaría directamente al comando Con la muerte de los cuatro fantásticos Ella una vez intentó reclutarnos a mí y a Mystic Para un escuadrón E hizo promesas de volvernos más fuertes ¡Wow! ¿Qué sucede? La onda entrópica ha comenzado a reescribir incluso esta realidad Claramente hay algo que hacer ¿Pero qué? Saldremos a las calles ¡Haremos una revolución! No Provocaríamos una guerra civil Y eso es lo último que necesitamos Nuestra única esperanza es atacar al comando y detenerlos Pero no podemos hacerlo solos Únanse a nosotros No sé el resto Pero yo estoy listo para seguirlo Muy bien Entonces ¿Cuál es tu plan? Debería haber ido con ellos ¿Por qué Barnes no me dejó ir? Ah, no lo sé Quizás porque era una misión diplomática Tranquilos Ellos están regresando Ya era hora ¿Cómo fue todo? Los rebeldes cooperarán Y nos han dado nueva información Ah, disculpen ¿Hay un espacio para mí en esta misión? El comando arruinó mi vida y mi realidad Quisiera ayudar Bueno Por mi parte yo acojo la idea de tener a bordo a un Avenger fundador Carga 57 lista para entrar Siento el retraso El tráfico estaba infernal Entiendo Todo en orden Continúe Toc, toc Toc, toc Toc, toc ¿Qué grito de guerra tan poco imaginativo para los poderosos Capitán American Corps? Funcionó Mi virus informático ha sobrescrito sus sistemas Sus comunicaciones estarán limitadas al menos un rato Muy bien Hagámoslo Tengo una sensación ¡Hay peligro! ¡Justo adelante! ¡Orden algo para nosotros! Hemos llegado al objetivo ¿Cómo van ustedes? Muy bien Vamos haciendo progresos Cambio y fuera ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué tienen un cerebro en un... ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Identifíquese! ¿Hank? ¡Hank Pym! ¿Eres tú? ¡Eres tú! Conozco esa voz ¿Tú ni Stark? ¿Qué demonios? ¡Hey! ¡Ameridroide! ¡Esto es por Doc Ock y el buitre! La doctora Wenworth Ha estado obsesionada con reestructurar el mundo Y es una genio Creó una sonda temporal a los 20 años Para reunir información del futuro como su peria Se le metió en la cabeza que sus descendientes habían gobernado una nación del siglo XXIII Pero Cráneo Rojo la detuvo Sin embargo Antes de morir Pudo proyectar su mente a su yo más joven Dándole el conocimiento de lo que sucedería Y con la ayuda de Ima Pudo recrear su sonda Y darse poder a ella y a Bright Star Ahora ella está desarrollando una fuente de poder ilimitada Alguna clase de Tesseracto Y así es como lo hacemos en Georgia Broadstripe Estamos bajo ataque Tenemos al menos una docena de rebeldes ¡Vaya los corredores! ¡Alerta de emergencia completa! ¡Dónde diablos está el Mayor América! Parece que nos han descubierto ¡Vamos! Equipo de ensueño a tres amigos ¿Están escuchando ese claxon? Lo escuchamos también ¡Es la alerta de emergencia! Dad El comandante dijo que buscáramos Un Tesseracto Un Tesseracto Por supuesto Debía haberlo sabido Aquí está ¡Dile que retroceda! ¡Rápido! ¡No sabemos lo que! ¡Puede hacer! ¡Demonio se lo tragó! ¡Vamos en camino! ¡Pym! ¡Quédate con Stark! Hank Sin importar quién gane Prométeme que me matarás ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Se acabó ¡Se acabó! ¡Ríndanse! ¡No lo hagan más difícil! Increíble Un universo entero Enlazado al Tesseracto Y una multitud de Capitanes América Escuchen La situación ha empeorado El cubo cósmico está involucrado Agente Acompáñanos Y Fury Si no regresamos Ha sido un honor Guy Ridge Wingfoot ¿Qué ha pasado? Vigilábamos la puerta Broadstripe y su gente Nos sorprendieron por detrás ¡Captó en a Roger! Muy bien sueñito Acabemos con esto Todos están aquí Lástima por ti Broadstripe Justo a tiempo Suéltame Ya le escuchaste ¿Necesitas una mano mayor? Noquéalos a todos Pero te derribamos Te arranqué la cabeza Ese fue mi viejo yo Tengo muchos cuerpos Llámame Ameridroid 3.0 Todos ustedes morirán Algún día Pero no hoy Además Necesitas a Steve con vida ¿No es cierto Broadstripe? O mejor dicho ¡Su peria! ¿Qué? ¿Cómo sabes tú? ¿Qué? ¡Otro efecto de onda! Sí Y no es el último Ya no eres tan grande ahora ¿Verdad? ¡Esto no debería estar pasando! No puedo esperar más Lista o no Debo apoderarme de esa energía No tan rápido ¡Star! Este no es momento Para tonterías ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Dame el tercer acto! ¿Oh, en serio? No creíste que supiera lo que tenías escondido ¿Verdad? ¡Ahora todo el poder es mío! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿A dónde fuiste? ¿Qué sucede? ¿Qué? Se supone que el cubo hace lo que yo quiero ¿Qué? ¡Oye! ¡No! El cubo la está arrastrando hacia adentro Igual que pasó con Tad ¡Odio esta porquería cósmica! ¡Oh, no! ¡El cubo es un vórtice! ¡Los absorbió a todos! ¡A toda criatura viviente! ¡Bienvenidos a todos y cada uno! Estamos en el tercer acto Correcto, doctora Wentworth Observa el futuro de tu trabajo Cuando eliminabas a un Capitán América del tiempo-espacio ¿A dónde creíste que lo enviabas? Has puesto en peligro a todas las realidades Pero aún podemos arreglar las cosas Solo si el Capitán Rogers acepta unirse a una de sus divergentes identidades ¡No! Rogers, eso podría significar tu muerte Ni mueres antes de que América entre en la Segunda Guerra Mundial Todo podría desequilibrarse ¿Y lo que tú has hecho, no? ¡Mira a tu alrededor! ¡Has perturbado el equilibrio de mundos incontables! Ah, Thad, hagámoslo ¡No puedes! ¡Nosotras no lo permitiremos! ¿Nosotras? Nah, estás sola Ya has perdido su peria El comandante está en lo cierto Mientras uno de nosotros viva, no pasarás ¡Lo que ella dijo! ¡Oh, sí! ¿Fui congelado vivo? ¿Cuándo? Sé que te has guardado muchas preguntas Pero eres sabio a pesar de tus años, joven Capitán Buena suerte ¿Qué demonios es eso? Agh, estoy viendo cosas Si tú lo haces, Tony También yo ¡Te lo advertí! ¡Se está destrozando! ¡Mi tercer acto se está partiendo! ¡No puedo distinguir arriba de abajo! No capto ninguna vibración del sentido arácnido Lo que sea que sea esto ¡No es una amenaza! Tony, no puedo explicarlo ¡Pero creo que ganamos! Creo que tienes razón Después de varios años Me siento En paz No teman, mis amigos Todo debería ser restaurado a su adecuado lugar Adiós Y gracias ¿Qué demonios? Señor ¿Está todo bien? Nada por qué alarmarse No puedo explicarlo realmente Pero de algún modo Siento que todo estará bien No He regresado Pero ¿De dónde? Juraría que alguien ¡Ah! ¡Carajo! He vuelto Si el reloj de mi moto está bien No pasó más que un segundo Gracias por los honores, Tad Juraría que me fui por una semana Pero no ha pasado nada de tiempo Salvamos muchos mundos Aunque nadie lo sabrá Todo lo que sabe el público Es que yo solía ser un asesino Entonces ¿Cuál es el veredicto, Steve? Su expresión lo dice todo Nada bueno No vale la pena engañarnos Mis días usando este escudo Están contados Pero mientras hablamos Pero mientras hablamos Veo algo más en los ojos de Steve Es entonces cuando noto Que también está recordando Nuestra pequeña aventura en el tiempo Tad Dijo que todo nos quedaría claro Con el tiempo Habría sido más fácil Si yo nunca hubiera regresado Pero claro Yo nunca hice las cosas De la forma fácil Vamos Es hora de que yo Enfrente el pasado Repitiendo nuestra noticia principal El actual Capitán América James Bucky Burns Se ha entregado a las autoridades Importantes fuentes informan Que el Departamento de Justicia Ha presentado cargos formales relativos A sus presuntas actividades Como el Soldado del Invierno Y esta periodista quiere saber Si pagará por sus crímenes O si serán barridos debajo de la alfombra El predecesor de Burns Steve Rogers Ya ha declarado en defensa De su viejo compañero Entonces quizás La pregunta más grande sea ¿Se puede confiar En el Capitán América? Soy Ursula Armstrong Y esto es The View Siento honor y humildad De poder estar con ustedes hoy Me siento honrado De poder ayudar A que este imponente buque Se levante al servicio De nuestra nación Y humilde frente al enorme legado Del hombre que hoy honramos El hombre que nunca se rindió Y que enriqueció a nuestro país Con su servicio Literalmente yo no estaría aquí Si no fuera por su generosidad Y así Con el más profundo respeto Bautizo este barco El USS Steve Rogers Esto es por ti Cap Por todos ustedes Que siempre te hagamos sentir orgulloso Ya lo han hecho comandante Ya lo han hecho Y bueno gente De la nación U-Gambit Aquí hemos visto Como Capitanes América De diferentes años Y entre otros universos Se han encontrado Han luchado En salvar el universo De esta batalla épica Y por lo que no entendieron El final de Bucky Con Steve Rogers Es que en esos años Todo el mundo se enteró De que Bucky Era el soldado del invierno Nadie lo sabía Cuando él portó El manto de Capitan América Los únicos que sabían eso Eran Tony Stark Shield Entre otros superhéroes Y bueno Al hacerse público De que Bucky Era el soldado del invierno Y que está portando El traje de Capitan América Se ha creado una controversia En la comunidad La gente está dudando Del nuevo Capitan América Así que le van a hacer Un juicio a Bucky Steve Rogers hizo Todo lo posible Para que vean Que Bucky era inocente Pero las cosas No salieron como él quiso Y bueno Espero que hayas disfrutado De este grandioso videocomic Un agradecimiento A los fanubers Que me ayudaron A hacer este grandioso videocomic Y un agradecimiento A Derek Por estas portadas de cómics Que nos hizo A cada uno de nosotros Los miembros Del canal Incluyendo a la fanubers A los editores Guionistas A todos La verdad Muchas gracias a Derek Está espectacular Nos pueden seguir En Instagram Para que lo aprecien mejor Y un saludo A aquellos que encontraron Los logos del canal En el videocomic De Scooby Doo Apocalipsis 2 Si quieres llevarte Un saludo En el próximo videocomic Debes encontrar El logo del canal En este videocomic De Capitan América Course Y bueno gente Me despido Si eres nuevo Suscríbete Soy Ugambit Y nos vemos En un próximo videocomic Y recuerda siempre Larga vida al cómic En un próximo videoclipo Gracias.